que se les envía el borrador el 16 de mayo y el 18 de mayo aprueban en Asamblea General Extraordinaria ese borrador para llevar a efecto la cesión. Es evidente que sin convenio no hay cesión y sin cesión no se puede licitar la obra. El dinero está en el presupuesto, el convenio parece ser que ahora no vale, a pesar de ser enviado por parte de este Gobierno, ahora después de que lo ha aprobado la asociación parece ser que no vale. Y lo cierto es que a pesar de estar consignado ese dinero, a pesar de la buena voluntad de la asociación de vecinos, la realidad es que nada se ha avanzado en esta cuestión, de tal manera que no se ha iniciado la contratación de estos trabajos para la ejecución, por tanto, de esta pista y seguimos parados. Mucho me temo que no sé si este Gobierno vislumbra algún horizonte para desbloquear próximamente esta situación, pero desde luego sería muy triste que se consignara ese dinero, esos 250.000 euros en el presupuesto y que finalmente no se pudieran llevar a término porque no se consigue firmar un convenio que, insisto, fue el borrador remitido por parte de este Gobierno y que la asociación aprobó tal y como se les pidió. Pedir, de todas formas, que se les dé información, en todo caso, a la asociación de vecinos, que es lo que piden siempre, y desde luego desbloquear esta situación que yo creo que ya no tiene mucho sentido que continúe así. Muchas gracias, señora Neiros. Señora Rodríguez Masafrete. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Gracias. Como bien argumenta la moción, la ejecución de la pista de Mandía está presupuestada en estos presupuestos para este año y es cierto que hay un serie de imprevistos totalmente de última hora que llevan a que a fecha de hoy todavía siga paralizada la construcción de esa intervención en la pista polideportiva, esa construcción. Vamos a apoyar la moción, como no puede ser de otra manera, y entendemos que cabe instar urgentemente y de manera firme al Gobierno para que cumpla con los vecinos y cumpla con la construcción de esa pista de polideportiva. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez Masafrete. Partido Socialista. Bueno, simplemente para apoyar esta moción, una moción un tanto curiosa e peculiar, después de ver como este o mismo Partido Popular que non daba un apoyo a unos orzamentos que contemplaban esta obra, pero aquí se non nos estrana nada, después de la votación que acabamos de ver no anterior punto, onde hai un goberno que hai un mes aproba facer un contrato superreducido, un mes despois non fai un contrato superreducido, fai un contrato menor pa sustituílo, e o se vota a favor de facer un contrato superreducido. Por lo tanto, xa, dende logo, penso que xa poucas cousas quedan por ver. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Costolla. Señora Fernández Lemos, por favor. Bueno, bueno, entón outra vez, nada, simplemente decir que o goberno se comprometeu a facer esta pista polideportiva, en principio xa se falou cos interesados que cuberta non podía ser, polo orzamento, ou a expropiación da pista polideportiva de Mandiá, que era a propiedade do Concello e o Aceso Norte, fai a nos que está construído, fai a nos que Mandiá demanda a outra pista polideportiva, non en ovo, pero tamén era verdade que había discusión sobre a localización da pista polideportiva e sobre a cesión da finca. E sobre todo sobre a cesión da finca, porque os veciños da asociación, defendendo os seus dereitos, din que se ceden a finca, queren ter o dereito esencial a explotación ou uso desa finca, desa pista polideportiva. Dende o Concello, e con compromiso que tiñamos e des de cesión e nos de construir a pista, redactamos un proxeto, un proxeto completo de pista polideportiva consensuado con elos, non cuberta, porque non podería ser cuberta, cun presupuesto con un orzamento de 287.000 euros, casi 300.000 euros, que penso que é suficiente, coa posibilidad de cubríla nunha fase posterior de obra, pero en todas as conversacións, o digo en primeira persoa, porque estaba eu, tamén o alcalde, eles querían facer valer o seu dereito para explotar e utilizar esa pista polideportiva. Pois ben, tras moitas discusión e correos cruzados que existen, se aceptou a súa proposta intentando emendarla o máximo posible, pero cando chegou o informe de intervención, como xa, avisáramos no seu momento, o interventor di que o uso privativo ou especial por unha asociación, como se pretende, esta asocieta, autorización e concesión de mañal, debendo en coarse correspondente expediente en resume de concorrencia. Esto, unha vez que se tibou o informe, o mesmo día, se comunicou á asociación de veciños porque o acordo dos veciños ten que ser outro e non con un dereito prioritario sobre unha pista que se vai construir en frente da súa asociación, que non é trasladable a outro sitio unha vez que este construída porque non é transportable e que entendemos que vai ser utilizada principalmente por a asociación de veciños, pero que autorización ou concesión se fará segundita a lei. Moitas gracias, senhora Fernández Lemos, senhora Martín Alegres. Hombre, eu non dudo que a concesión se haga conforme a la lei e eu non creo que os veciños estén pedindo que se haga contra a lei. Os veciños hicieron unha propuesta e foi este gobierno o que les pasou un borrador. Foi este gobierno o que pasou un borrador. Entendo, senhora Fernández Lemos, que a lo mejor o propio hubiera sido consultar primeiro con intervención antes de que o gobierno le pasara o borrador. E, en todo caso, se ese borrador non vale, por que non se avanza en outro borrador, en outro convenio que sí que valga? Porque creo eu non sei qual é a información que ustedes tenen, pero están en un punto os da asociación que fíjense que já ni han venido, que já non creo que sean eles os que le ponen problemas. A ellos se les ha pasado un borrador e o han sometido a aprobación. Pásenle outros ajustado a la lei, porque desde logo o que eu sei é que eles non están pidendo ninguna ilegalidade. Ellos ofrecen un acordo e ustedes le contestan transformándolo en un convenio que ellos aprueban. E qual é o seguinte paso? Ese non valía. E o seguinte? Se ha hecho algo ou já se dá por perdido? É que eu creo que esa non é a cuestión. Se ustedes han mandado un borrador que non era ajustado a lo que dice a lei me parece fantástico, pois habrá que modificarlo, pero non se queden de brazos cruzados, é o que le estou dicendo, senhora Fernández Lemos. Ellos facen o que ustedes le han pedido, nada máis. Le han pasado un borrador e o han aprobado, pois pásenle outro, siéntense con ellos e intenten llegar a un acordo, porque non creo que tengan unha posición tan tajante como a que usted parece que está exponendo aquí, porque ellos lo que quieren é tener unha pista e se la tienen que compartir con o Consello non serán ellos os que se opongan antes de perder esa pista. Con lo cual, se en estes términos non vale, pois adaptese á lei, como usted dice, porque creo que non estamos hablando de ilegalidades, estamos hablando de poner en funcionamiento unha pista e iniciar cuanto antes os trámites para a ejecución de esa pista, simplemente. E creo que a disposición da asociación é, desde luego, todo o positivo que usted se pueda imaginar para que eso finalmente se produzca. Nada máis. Moitas grazas. Procedemos, entón, á votación. Votos a favor. Moción do Grupo Municipal Partido Popular para auxiliar a execución da sustitución do parque no pabellón do parque no pabellón da Marat. non pabellón da Marat. Buenas noches a todos. Presentamos en el pleno del mes anterior esta moción que, que si bien han cambiado de alguna manera las cosas respecto al cambio del parque de la Malata, nosotros simplemente decir que queremos mantener esta moción, pero variar en una palabra, nada máis en un verbo, en la petición que hacemos ao Pleno do Concello, nosotros instábamos a que desbloqueasen a contratación en vez de la palabra desbloquear, queremos que conste ahora asilizar a contratación para remodelación do parque e do pabellón de Amalata e proceder con ausencia a execución destas obras. ¿Y por qué queremos hacer este cambio? Porque sabemos lo que sucede muchas veces en tema de deportes. Ya en el pleno anterior dije que, por desgracia, la Concejalía de Deportes actúa siempre y cuando sucede algo. sale una noticia en prensa, la Concejalía de Deportes actúa, no hay una prevención, por eso queremos mantener esta moción, queremos que se sigan manteniendo, que se den los pasos necesarios para llevar a cabo la adjudicación definitiva de la colocación del pavimento del pabellón de Amalata, porque creemos que es muy importante y es muy importante porque el pabellón de Amalata es un pabellón del año 1982, es un pabellón que durante muchísimos años no se ha hecho nada en absoluto, nada en absoluto hasta el gobierno anterior, el gobierno anterior dio un paso muy importante que es conseguir el dinero suficiente, creo recordar que habían sido unos 380 y pico mil euros para hacer el cambio de la cubierta, una cubierta que estaba en tal estado que si no se cambia habría que cerrar ese pabellón de Amalata. Entonces, ¿qué hicimos? Algo muy importante, dar el paso de colocación del tejado. Una vez que se coloca conseguimos el dinero, llevamos a cabo todos los trámites necesarios para llevar a cabo la ejecución de esas obras, hubo unas elecciones, creo recordar, en el mes de mayo, estaba todo finalizado y que sucedió que lo acabó el gobierno siguiente, menos mal que continuó el gobierno siguiente y no sucedió nada por el camino, pero el dinero lo buscó esta concejala que le está hablando, personalmente fui a la Diputación de La Coruña, conseguí el 80% del importe de la obra y el 20% restante lo puso el Ayuntamiento de Ferrol y esa es la pura realidad. Me da igual quien lo haya hecho, lo importante es que se ha hecho y yo creo que es lo que tenemos que encauzar las cosas siempre en ese sentido. Bueno, pues se hizo algo muy importante que fue cambiar la cubierta, pero había algo tan importante que lógicamente era el paso siguiente que era cambiar el parqué del pabellón de La Malata. Ustedes llevan tres años y medio gobernando y todavía estamos en fase de contratación de ese parqué. No me sirve la disculpa de que no hay dinero, ya vemos los grados de ejecución de los presupuestos de años anteriores, claro que había dinero, lo que no había eran ganas de hacerlo, porque hay ganas ahora, porque lo hemos denunciado públicamente, porque el parrulo ha salido públicamente y creo que contentos no están, solo lean una rueda de prensa que han hecho hace un mes y se ven muy claramente esas necesidades que tiene el pabellón de La Malata. Bueno, pues les pido, escuchen a los clubs, a nosotros poco nos escuchan porque pocas comisiones hay donde podamos hablar. Yo creo que últimamente estábamos teniendo comisiones cada ocho semanas, cinco semanas, sí, a lo mejor hay dos consecutivas, pero de ocho semanas sí puedo hablar y simplemente hay que mirar los diferentes calendarios y las diferentes actas. Les digo, es muy importante que hablen con los clubs y por qué queremos mantener esta moción porque queremos que igual que no hay que perjudicar al BASI, al club universitario Ferrol y sería a lo mejor el menos perjudicado en el momento que se cambiase el parqué porque siempre podría tener la alternativa del pabellón de Esteiro lo que le digo al concejal que proteja también al parrulo como el otro club importante de la ciudad que juega en el pabellón de la Malata y le digo que se informe el pabellón el parrulo va a tener un parón desde la primera segunda semana de diciembre hasta la primera segunda semana de enero sí infórmese infórmese aún lo he preguntado hoy en la concejalía de deportes yo supongo que los funcionarios no están equivocados supongo supongo si es cierto o preocúpese que las obras se lleven a cabo en esa fecha y si no es cierto y se han equivocado los funcionarios también le digo que si tienen que ir a jugar a otras localidades próximas que les ayuden si tienen que ir a jugar a competir no les den la espalda ayúdenle si les tienen que ayudar incluso económicamente creo que no sería la primera vez bueno y ya para finalizar como le digo que siempre se actúa en deportes por desgracia cada vez que sucede algo le recuerdo la situación en que están los vestuarios del pabellón de la Malata le recuerdo la situación de la iluminación le recuerdo cómo está la megafonía de la Malata es cierto durante treinta y pico años no se hizo nada pero nosotros pusimos la primera piedra y una piedra muy importante que fue el cambio de la cubierta hay que seguir en ese sentido perfecto lo siguiente es el parque pero le estoy recordando otras cosas que hay que hacer y algo muy importante ya para finalizar recordarles que se han jubilado cuatro trabajadores de la concejalía de deportes qué va a suceder con esos puestos de trabajo les van a dejar las llaves a los clubs para que abran y cierren los pabellones cómo se van a cubrir esos puestos de trabajo creo que eso es un factor muy importante en el que tienen que pensar muchas gracias muchas gracias señor Roberto Montero por favor ah perdón señora Leia por favor bueno muy breve nada más hay que decir para anunciar que voy a apoyar la moción no se va a poder pasar bueno pero falta nada señor Roberto Montero no falto todavía yo pero vamos bien simplemente también para decir que apoyamos esta moción es evidente que tenemos unas necesidades urgentes en muchas de las edificaciones deportivas de esta ciudad pero esta concretamente el suelo del parque de la Malata era una cuestión que llevábamos mucho tiempo se llevaba mucho tiempo hablando ha habido una falta de previsión absoluta y si la hubiera existido por parte de la Consellería de Deportes realmente no estaríamos todavía en la situación en la que estamos entonces por supuesto apoyamos la moción y esperamos a que realmente esa actuación sobre el pabellón sobre el suelo del pabellón se realice en la mayor brevedad posible nada más gracias muchas gracias las otras obras y las otras obras muy como en suscientes que esta ainda que parece ser que si son instalacións que usa o deporte base isto non é preocupante o propio Consellerio de Obras contaba nestes días que era muy complicado manter ben o alumbrado do pabellón de Santa Mariña porque chove de riba dele pero como isto utiliza o deporte base parece non preocupar de anailo tamén se podría gastar nestas instalacións algúns dos máis de 700.000 euros que adica o señor Basterrechea a subvencións nominativas que os cartos que queren dar a mayoría de vostedes o racen de ferrol por un contrato de publicidade que paga a vecinanza dúas veces xa que a publicidade xa está obligada a levála por a subvención nominativa na que a mayoría de vostedes tamén están de acordo en dar o prioritario o señor Basterrechea reconhecian algúnas comisións que él non estaba fixo de que debera de acometer esta obra pero claro como digo a súa coherencia faille cambiar de opinión día tras día o que sí está claro que se se decida de acometer esta obra non se podan dar a tumbos se hai algo claro é que o primero no que se teria que pensar é de onde sacar os cartos pois algo tan básico tampouco parecía el claro goberno tamén de facerse se estábamos de acordo en que debería facerse la época debería de facerse en la época que menos perjudica os clubes parece que dende o concedero de deportes o único que desalvan son os cartos que da os clubes en subvencións nominativas gracias Moitas grazas señor Montero señor Díaz bueno a ver desbloquear a contratación o punto que se trae en esta moción entendo bueno se ha explicou a proponente o sentido que tiña tendo en conta que está en curso a contratación de feito hubo mesa de contratación estes días é certo que se tiña que ter debatido o mes pasado é certo que chega tarde en todo caso por non extenderme simplemente advertir de alguna cuestión que se comentou parte deste grupo na última comisión na que se abordaron estas cuestións hai algunas semanas por un lado respecto do momento en que se ian facer estas obras para planificar as deseito que se evitasen persuicios para os clubes que fan uso deste pabillón advertimos tamén do parazo de execución e se nos informaba en esa comisión que estaba todo previsto e que as obras se desenvolverían durante unha semana a realidade é que o prazo de execución previsto contempla un periodo máis longo no seu caso e advertíamos tamén esperamos que tamén neste caso a resposta que se nos deu finalmente poida confirmarse de que agarrábamos que non houvese despois problemas que se descubrisen a hora de poñer o novo parqué tendo en conta pois a situación na que se atopa ese pabellón a súa antigüedade e a súa obsolescencia como aconteceu así se explicaba cando se procedeu a levar a cabo ese proxecto de sustitución e de reparación do teito do pabellón onde o proxecto que estaba previsto non pudo desenvolverse do seito do seito previsto porque cando se comenzou a retirar a cuberta do pabellón veuse que aquelo estaba nun estado moito peor do que se tiña proxectado polo tanto tendo en conta as características do pabellón e como xa se puido ver neste ano con diferentes incidencias en diferentes instalacións do mesmo pois cabe ser precavido en ter en conta que pode haber problemas cando se falla unha hora en el e por último porque se comentou antes non resisto tampouco a comentar é certo que non é esta única infraestructura que precisa dun investimento importante neste concello no que ten comer de deporte xa non vou falar o tema do personal están aquí os traballadores do concello está sen contrato tamén o contrato de instalacións deportivas onde teóricamente se van suplir nese contrato os postos amortizados dos traballadores que non se enteñen previsto doutro xeito respecto da situación das infraestructuras hai uns días trasladábase aos grupos a proposta do goberno respecto do superávit do ano pasado onde podíamos xa conhecíamos pero cuantificábamos de maneira precisa todo ese diñeiro que este concello nada falto de investimentos de xous ingastar o ano pasado en ese proxecto de superávit non había ninguna infraestructura deportiva incluída por lo tanto nos lamentamos que se xe así porque unha prioridade do concello como temos manifestado moitas veces debe ser o estado de infraestructuras que xa digo como vemos en incidencias varias das que se dan conto aos medios de comunicación últimamente precisan de investimentos importantes xe xa por último porque tamén se comentou simplemente para contextualizar no que teña que ver co 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 acesión o convenio da pista de polo deportiva futura de Mandiá onde o problema que xorde ten que ver co uso que pode facer esa asociación dese pabellón cando cando a día de hoxe se gaven instalacións deportivas neste concello que se atopan nunha situación similar e que polo tanto estarían nunha situación alegal ou ilegal do mesmo xeito que ese convenio proxectado para a asociación de vecinos de Mandiá moitas gracias Ben a verdade que me sorprende que un goberno con mallodía absoluta con mallodía na diputación con un goberno na diputación con un goberno na xunta despois de 4 anos o gran logro é conseguir o diñeiro para unha obra que non foron capaces de executar no prazo dos 4 anos de goberno eu podo garantir que o chango voy a cambiar mientras goberno eso é seguro como cambié a instalación eléctrica que tamén parece ser que non tiña mantenimiento e estaba obsoleta e outras cuestións vamos pero para referirme directamente solamente a pista polideportiva de Amalata na pista que na última comisión tamén se me dixo que bueno claro que tiben a mala sorte ou que tiben a cuestión de que de repente había dos clubes en primera división e que antes como estaban en segunda o era Roberto o señor Roberto teño que decirle que en Amalata tamén entrena deporte base non solamente xogan os equipos de primera división o digo porque están tamén varios equipos de deporte base creo que é un dato importante entón como de aquela estaban en segunda non importaba que el básquet ferrol le votase mala pelota esa resposta é o que entendo é o que votaba porque votaba mal xa de fallados non era gola entón nos vamos a cambiar o chan e por suposto non me voy a traspasar non me voy a traspasar a min o diñeiro para o siguiente goberno sino que voy a ser capaz en este mandato de cambiar o chan eso seguro seguro entón que o logro en 4 anos sea conseguido o diñeiro de unha diputación que por certo visite a diputación e visite a xunta de Galicia con bastante máis modestas pretensións e matope un no por resposta en o que ten que ver con instalaciones deportivas o que ten ter gobernos do mismo coloz en outras institucións seguramente eso é posible que axude un poco aunque por lo que vimos non axilizo dito esto si que coñezo as decías do Parrulo o Parrulo por exemplo non ten especial interés en cambiar o chan ao Parrulo o parque existente agora mismo le parece estupendo dos mellores do Estado según me tendito por lo tanto non creo que seja unha ausencia para o Parrulo e evidentemente si que vamos a tratar de acompasar a min por lo que evidentemente xa hai unha empresa que en principio é gañadora vedemos se cumple os trámites e o que se me comenta é que a duración da instalación é de dúas semanas lóxicamente vamos a traballar con ausencia ausencia que me costou algún disgusto con compañeros do goberno teño que decir aos que pido disculpas a María por exemplo non teño ningún problema en tratar de perexar por lo que creo e pedir disculpas tamén por eso e nada máis o que me chama atención que se diga que era 40 anos de abandono o cal é certo e que en 40 anos de abandono o que conseguimos foi conseguir o dinheiro para cambiar a cuberta que efectivamente o anterior mandato chovía dentro é o que conseguimos en 40 anos de abandono entón de repente temos equipos en primeira división cambiamos evidentemente se fixou a obra se cambia o chan se va a cambiar a iluminación se cambiou o sistema eléctrico etcétera etcétera punto Moitas gracias señor Basteretxea señor Martín de Galdós Yo entiendo que cuando estamos aquí en el pleno pues hay que llenar unos minutos hablando la cuestión y yo voy a ser muy breve no fue el único logro conseguir el dinero para el cambio de la cubierta de la malata nosotros empezamos a gobernar en el 2011 y a partir del 2011 tuvimos que hacer cosas hubo 20 y pico casi 20 y pico años antes que apenas hicieron cosas al principio probablemente una obra nueva pues no hay que hacer pero no hubo un mantenimiento nosotros hicimos lo que nos tocó hacer y ahora están gobernando ustedes a ustedes les toca ahora hacer cosas no voy a entrar a discutir que haya sido nuestro único logro en deportes porque yo sé que usted sabe que no fue el único logro que hubo en deportes cuando nosotros estábamos gobernando y le voy a poner un ejemplo campo de fútbol de Aneiros por ejemplo ya no le voy a decir todos los eventos deportivos que se desarrollaron durante cuatro años el incremento le pasa algo pues dígamelo yo creo que hay aquí una persona que modera los debates pero bueno solo sopló como puede soplar la persona bueno la verdad que no me sorprende la actitud de su concejal con las respuestas que da usted también muchas veces por favor simplemente para finalizar porque entiendo que el alcalde no está moderando este debate y le voy a decir concretamente al representante que habló del BNG no va a haber ningún problema con los convenios nominativos deberían convertirlos todos en convenios de concurrencia competitiva no se ha redactado ni se ha firmado un solo convenio nominativo del año 2018 y venga a decirme que sí nada más muchas gracias señora Leira no señor Montero a ver señor basta reche a usted dentro de las comisiones dixo que cambiaba o CHAM por un equipo de primera división que yo pide o no veña ahora a decir que o cambia por lo de porte base usted o cambia por un equipo de primera división pues no sé si se dará feito obra o no o que si va a dar feito a subvenciones nominativas vai batir o récord en eso sí que lle vai quedar ese título o outro está por ver gracias muchas gracias señor Díaz simplemente espero que se faga a obra antes de que remateo o mandato quedan seis meses bueno teóricamente o contrato está para se ubicar o consellero di que o prazo de execución é de duas semanas e por lo tanto confiemos en que se poda cambiar o parque do pabellón da Malata antes de que remate no mandato sino antes de que no momento en que a temporada dos clubes que fan uso de ese pabellón o aconselle en todo caso ademais de cambiar o parque do pabellón da Malata estes días conhecíamos incidencias que teñen aparecido noutras instalacións deportivas e que van seguir aparecendo por lo tanto noso que estamos é que se faga unha planificación para desenvolver investimentos nas diferentes infraestructuras deportivas e que ademais se faga unha planificación para ver como se van atender esas instalacións deportivas tendo en conta as subilacións que se teñen producido no concello no ámbito de deportes dunha maneira moi especial e tendo en conta que ademais a negociación con os traballadores sube dunha maneira increíble e tendo en conta que ese contrato de gestión das instalacións deportivas que está en contratación de momento pouco conhecemos dele por lo tanto parece que tamén non vai ser para curto prazo está ben que se cambie o parque da Marata pero está ben que todas esas cousas que van quedar pendentes para xuxo de 2019 que tamén podan quedar pendentes no ámbito de deportes para que se podan desenvolver con posterioridade Moitas gracias Moitas gracias Silvestre Char Na verdade que o señor Dudo non se caracterizou precisamente por la rapidez na xua asistión en deportes nos ano e pico que estivo creo que un ano non sacou as subvencións de concurrencia e outro ano sacou 30 de dezembro con lo tanto non deportivo non estivo en ese aspecto seguramente 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 que son un auténtico un aprendiz comparado con outras institucións pero de verdade que me queda moitísimo que aprender da diputación donde vostedes cogobernan a senhora a senhora en esa relatodio de acertos teño que decir que teño máis equipos en prima división que gran concelleido de deportes son soy un gran concelleido de deportes porque teño máis equipos en prima división o deporte ferrolá é mellor dende que eu son concelleido é así é real como a vida misma dito todo iso é que actividades tal y cual si pues nos temos máis equipos en prima división hemos triunfado por outro lado evidentemente o deporte ferrolán está a medrar afortunadamente e estamos a traballar en mellorar instalacións que como se señala dende aquí deixan moito que desexar e que levan moitísimos anos abandonadas e evidentemente afrontar o que creo que é a principal obrigación dun concello que o deporte base asumindo os compromisos para que os nosos equipos de primera división que teño que decirlo que así por fortuna por desfortuna por como sexa dependen prácticamente e exclusivamente do concello en canto instalacións pues a verdade é que é difícil pero nos esforzamos por ello dito iso non hai ninguna instalación de ferrol feita polo concello as instalacións de ferrol asfixo todas a xunta ou a diputación ao mellor cando gobernemos na xunta ou na diputación pues temos máis apoio ou a lo mellor recuperamos o apoio da xunta e da diputación en ferrol tamén é certo que se fala aquí de traballadores traballadores dun paloado que non están contemplados ni les repeté en as sustituciones dun paloado que era unha ferramenta asil que contaba con un presupuesto de 4 millóns e pico nada que ver con o millón oitocentos mil que hoxe mi atén deporte pues a lo mellor esa desaparición tamén ten algo que ver pero nada o dito teño máis equipos en primeira son mellón que hoxe lleído grazas ben tapechadas as quendas pero moi brevemente señor Díaz simplemente un matiz respecto a esta cuestión porque fala de que temos máis equipos en primera división é certo que temos o parrulo temos o universitario que son os clubes aos que se refire o señor Basteretxea pero bueno son os que se refire porque fomos deste pabillón pero hai tres anos estaba en primeira e hai dos anos estaba en primeira o Valdetires que tamén practica o mesmo deporte que o parrulo e o se descendeu e por lo tanto a realidade non é mellor ninguén os clubes están en primeira pois pouco ten que ver co traballo que faga o concelleiro por lo tanto parece un pouco un pouco asurdo cando por favor cando se enche a boca para atribuirse os méritos aos clubes deportivos simplemente esa cuestión en relación coa moción que se presenta que é relativa a institución do parque de pabillón de Amarata vamos proceder a votación ah bueno se a señora Martín de Caldós quere fechar o debate non pois votos a favor punto número 15 punto número 14 moción sobre a candidatura de Ferrol un momento por favor por favor aquí se cree que se modere o debate pero logo somos os primeros a interromper incluso a lectura da Ordo de Odea moción do grupo municipal cidadano sobre a candidatura de Ferrol a patrimonio de la humanidade da Unesco señora Rodríguez Masafred sí señor alcalde gracias bueno la ciudad de Ferrol lleva desde el 2006 esperando y luchando para ser propuesta a la candidatura de patrimonio de la humanidade como ciudad e moitos han sido os esforzos que desde entonces se han realizado se han gastado máis de un millón trescientos mil euros en el trabajo de ese expediente para a candidatura e además del dinero invertido hay que decir que se tiene que sumar el esfuerzo trabajo ilusión de moitos ferrolanos que han dedicado gran parte de ese tiempo al proyecto ilusionante a candidatura de Ferrol ha sido apoyada además por los últimos cinco alcaldes de nuestra ciudad y en junio del 2017 se presentaba por este gobierno la nueva propuesta para relanzar el proyecto para la candidatura de 2019 sin embargo en estos días esta gran oportunidad esta candidatura parece haberse desvanecido la Junta finalmente decide apostar por las candidaturas de Riviera de Sacra e Islas Cies y tengo que recordar que además que no es la primera vez que en la Junta se rechaza este impulso a nuestra candidatura en Ferrol candidatura que por otra parte sería merecedísima y que por tanto sabiendo que creemos que tenemos el consenso de todos los aquí presentes para luchar y seguir pensando en esa candidatura para una próxima una próxima anualidad pedimos en esta moción a través del acuerdo instar a la Junta de Galicia a que ratifique su apoyo a la candidatura de Ferrol como patrimonio de la humanidad ante la UNESCO y se comprometa a incluirla en la próxima candidatura a presentar ya digo creo que tengo que tener el apoyo de todos los grupos políticos y así lo espero nada más muchas gracias muchas gracias señor López Masafred señora Leira estamos aquí diante de un asunto que consiste en que determinados elementos da morfoloxía urbana de Ferrol o localizados na cidade de Ferrol pero non administrados polo seu concello se xa reconhecidos nun catálogo de renome internacional e xa gan contexto coa zona histórica de Compostela coa camino de Santiago coa muralla romana de Lugo e coa torre de Erpnes sabemos que coida tamén con determinadas illas da costa galega entendo eu que non este lugar xeitado para determinar se o patrimonio ferrolal en cuestión é mellor ou peor que outros tampouco un lugar para determinar se o nome de ilustración é ou non ha caído para determinar o patrimonio material en cuestión eu non é o pronunciar sobre se Jorge Juan é o mariño ilustrado ou é outra cosa diferente bastante temos con outros heróis homógrafos sen que me teña que meter noutras leis isto vai de ferrolanismo é dicir vai de patroquismo local no terreo espiritual afectivo ou como que iramos pero ligado materialmente a turismo negocios posibilidades hipotéticas por suposto de acadar financiamento para determinadas intervencións e poderías seguir non quero parecer frívola pero este non outro é o cerne do asunto non é un asunto menor ni moito menos levamos 18 anos na listaxe e gastouse unha millonada sen hipérbole na promoción do asunto estamos nominados no fondo autonominados mas non somos quen de gañarmos a partida quizar por ser leixo poida quizás porque cada ano que pasa aquí non pasa nada pero pasa que pensamos menos en Galicia poida que tamén en todo caso eu son das que penso que non debemos utilizar este asunto para poñer en cuestión o goberno do PP na xunta poñeremos en todo demais eu can do menos porque só hai que pensar en que pasaría se o goberno da xunta fora doutra cor cambiaría algo eu penso que non hai falta moita pero moitísima pedagogía social e política para cambiar emaxe e que de ferro se ten a nosa nacionación para vostedes senhora Rodríguez Masafré esto falando da galega fai falta poñernos en valor un valor que ainda non temos pero que tampouco te recoñecido por iso hai que relativizar un chisco e non caer no fanatismo do localismo patriótico como patrimonio inmadear nin Mendinho ni Martín Codas se os coñece claro nin a dieta atlántica por porco e grelos incluidos que se imagino que si nin o refraneiro popular galego nin a enorme riqueza patrimonial e material na nosa toponímia nacional por exemplo esa que vostedes non utilitan e non por iso deixan de ser o que son todo isto insisto é importante e hai que prestarle atención e xestión pero tamén desde o meu punto de vista hai que relativizalo non para esquecer monos do problema senón para contextualizalo ferrón será patrimonio de a humanidade cando a humanidade que se chama ferrón se xa que é de darlle importancia importancia perdón a trazo urbanística de Refinil e non só de Boca ao barro de Ferrolvello e non só para quedar ben porque se se vai de quedar ben ao final acabase por quedar mal a súa importancia tamén a súa ría a súa contorna e tamén a súa contorna e que vai máis alén máis alén do Panticlase por exemplo por exemplo e así unha moña de Custiós entón partido a partido probablemente gallaremos a final pero ao revés nunca ao revés é ladrarlle a lua se o costó xe bueno por a miña parte vou a ser moi breve neste tema non é que non se é un tema importante porque mesmo podría ser digno de acaparar un monográfico de pleno pero o certo é que non podemos máis que manifestar o noso apoio a esta moción que nos traiose ciudadanos pensamos que de justiza a reclamación que se está a pedir de solicitar unha maior implicación por parte da xunta de Galicia con respecto a este asunto este é un compromiso que dende os gobernos de Ferrol se ten feito pasando a alcaldes de todas as agrupacións políticas polo tanto penso que é un dos temas de cidade dos poucos temas de cidade no que todos todas as agrupacións políticas estamos de acordo Ferrol precisa ser patrimonio da humanidade Ferrol necesita ser patrimonio da humanidade e merece ser patrimonio da humanidade dende logo nesta última legislatura anunciouse por parte da Concelleira a principios da candidatura que non se iba a fazer absolutamente nada ou que non se iba a gastar absolutamente nada para avanzar para avanzar na candidatura de Ferrol como patrimonio da humanidade finalmente se contratou se fixou un contrato menor como non un contrato menor para avanzar neste sentido o que está claro é que a día de hoxe pois estamos máis ou menos como hai cando menos tres anos moitas gracias moitas gracias senhora Costolla senhora Neros senhora Alcalde bueno vaya por delante o apoio deste grupo municipal a esta moción porque sinceramente non podemos ponernos a que a Junta de Galicia apoie esta candidatura pero bueno creo que senhora Rodríguez Masafred quizás non é moi ajustada a información que usted dá cando abiertamente dice que a Junta se opone a apoyar esta candidatura cando iso non é certo e por iso casi me atrevería a invitarla a que se informara máis pero non me vou atrever porque quizás a lo mejor o gobierno tamén nos tendría que informar máis porque as cousas como son deste tema nos hemos ido enterando máis ben por os medios de comunicación por o foro Ferrol Vivo que ha de alguna maneira bueno pues dirigido capitaneado este asunto e desde logo en as comisiones informativas máis ben poca información se nos ha dado porque sabíamos que existía un proyecto tuvimos que pedirlo porque ni siquiera se nos presentou oficialmente en ninguna comisión informativa e decía senhora Rodríguez Masafred que hace unos días parece que salió toda unha noticia que la Junta parece que só apoyaba as outras dos candidaturas la de Asillas Atlánticas e la de la Ribeira Sacra y mire el consellero fue a París a hablar con este delegado de la Unesco y le llevou un panfletito de estos un folleto en donde precisamente lo que se recoge en el mismo es para que lo tenga claro el de la Unesco es cuáles son las candidaturas que hay en Galicia y las candidaturas que hay en Galicia son tres son Ferrol son Asillas Atlánticas y es a Ribeira Sacra este es un documento elaborado por la Asunta de Galicia en donde claramente entre otras cosas se puede apreciar que lo que se presenta ante Unesco y la información que se da es correspondiente a tres candidaturas y entre las que está la de Ferrol decir también que tampoco no lo ha nombrado señora Rodríguez Masafred que hay un tema que no es menor y espero que supongo que la señora Méndez será la que defienda esta moción y estoy deseando que nos lo explique y es la falta de algo tan fundamental que es un órgano de gestión y yo le digo que sin órgano de gestión no puede haber candidatura ni se puede promover una candidatura y seguimos sin órgano de gestión es cierto que aquí durante muchos mandatos se trabajó mucho y creo que hay que reconocerlo aunque se pudieron pues a lo mejor no centrar en las cosas importantes para presentar esta candidatura pero lo cierto es que se ha trabajado mucho y hasta ahora no se ha creado ese órgano de gestión sorpresa la nuestra cuando el pasado 19 de octubre no hace tanto se remitía por una tal empresa denominada Prochesplan o Prochesplan o no sé cómo se denomina que no la conozco se nos enviaba una propuesta una asistencia técnica esto que tanto abunda entre este gobierno últimamente bueno últimamente no desde que está gobernando una asistencia técnica para la creación y coordinación del Comité de Gestión da Candidatura Ciudad de Ferrol Puerto de la Ilustración y por eso estoy deseando que la señora Méndez nos explique esto porque esto en comisión no se nos explica nos tenemos que enterar pues en fin cómo nos enteramos por eso le decía señora Rodríguez Masafré que en Ferrol no tenemos órgano de gestión y ahora está gobernando el alcalde de Ferrol este alcalde y creo que es él el que tiene que promover la creación de este órgano de gestión sin el cual no creo que pueda acusar a otras administraciones de que no apoyen porque además no es cierto otras candidaturas como es el caso de Ribeira Sacra ya tiene órgano de gestión y en eso pues nos han ganado porque nosotros no lo tenemos y porque además tanto Ribeira Sacra como Asillas Atlánticas tienen una particularidad y es que son propiedad de la Junta de Galicia lo cual pues bueno en fin libera de perdón son propiedad de título son pertenecen a la Junta de Galicia gestiona la Junta de Galicia las candidaturas vale la gestiona en fin tiene el poder de disposición que no tiene en este caso en el caso de Ferrol vale dicho esto dicho esto en el caso de Ferrol que es el que nos interesa hay una carencia que es la del órgano de gestión desde el mes de enero que se promovió esta candidatura y se empezaron la recogida de firmas pues bueno nos estaría bien aprovechando esta moción que se nos explique también los pasos que se han dado en este sentido que es fundamental y que todos sabemos y que todos sabíamos que sin órgano de gestión poco se puede hacer con lo cual pues estaré esperando a que el gobierno nos informe de todo esto nada más Muchas gracias señora Mélez Buenas noches sí que voy a informar mira no pensaba entrar en en habitaciones oscuras ni en politizar esto pero me habéis hecho muchas preguntas y las voy a contestar todas entonces así ya creo que ya es bastante normal bueno con el tema de que no habíais visto todo el trabajo que es la parte más digamos más gruesa a la hora de presentar lo que ya está hecho lleva colgado la página web del Concello desde el momento en que se nos entregó se hizo una rueda de prensa una rueda de prensa para tratar de este tema porque desde el principio dije que iba a actuar con toda la discreción posible para no politizar esto para que no se nos acusara de que nos andamos poniendo medallas y fue lo que hicieron desde el primer momento nadie me informó de cómo estaban las cosas cuando llegué al gobierno nadie la información que tienen tienen que andar buscando y al final fueron funcionarios pero nadie do gobierno anterior me dixo cómo estaba esto cosa que de verdad de que andou marcha de este gobierno sí que vou a deixar toda a información e toda a documentación de todo absolutamente de todo bien hay alguna cosa na moción que non é exactamente así pero bueno tampoco temos todos por qué saber de todo entonces que leo un tema pues o Concello de Referral leva de ano 2000 con ese tema de ano 2000 no 2006 entramos na lista indicativa as illas atlánticas non están na lista indicativa co cal xa poden esperar dos anos antes de ser propostas de nada porque tens que estar dos anos na lista na Ribeira Sacra no teñen que a Xunta se faga cargo das dúas propostas tamén parece non moi ben pero unha lástima que non se fixera cargo tamén da de Ferrol porque a min nadie da Xunta se dirixou a mi fun eu que me dirixen a Xunta se a Xunta quere facer das illas atlánticas a súa medalla particular eu como galega bom me apujar pero todos sabemos que a medalla particular era pasando por enriba de un Concello que teña presentadas as CIES ben para ele esas illas atlánticas Ribeira Sacra 21 Concellos me parece gravísimo que se veña aquí decir que esto era Xunta es decir 21 Concellos que forman a Ribeira Sacra as marxes de tres ríos o Cabe o Sil e o Miño é todo da Xunta pois andarán a rodillo e por Ourense porque non o podo entender tampouco de verdad Ferrol non é da Xunta pero non se dignaron a dirixirse a Ferrol para nada e meterlas dentro de ese saco que tamén parece ser que está no Xunta o tema de ir a directora xeral a París para falar con Andrés Perelló que é o representante de España na UNESCO Andrés Perelló non fixo ningún tipo de comunicado ni rola de prensa que en oficio foi a xente da Xunta que estivo ahí que en falou e aí está en Europa Press e foi o que creou todo este tema que en falou disto foron os representantes da Xunta e aí están as súas conversa con esta persona e aí están pois ese comunicado que foi o que creou todo esto que penso que foi tamén bastante injusto entre outras cousas Andrés Perelló non pode posicionarse desde finais dos anos 90 é dicir antes que nos nos estamos no 2006 eso non quere decir que eles tenían que salir antes por isto polo que eu sei a Ribeira Sacra non ten expediente non ten expediente o tema de que nos non temos comité de xestión é que vamos a ver non só que temos que presentar o que xa temos feito mas unha proposta de comité de xestión e outra de plan de xestión nos non temos porque ter aquí unha fundación como se estudo dicindo en ferrón moitísimos anos eso non é verdad eso non é verdad señor costo falta verdade eso non é verdad tampouco que non se moverá nada eso non é verdad cando o primero que me encontrei cando cheguei aquí a gobernar foi feito un expediente un expediente polo que o goberno anterior pagou 40 mil euros un expediente lo que non estaba metido o castelo de San Filipe un expediente que cando vin dicen esto está mal pero como non tampouco quería tomar unha decisión sobre 40 mil euros porque a min a verdade o tema dos dos números pois me asusta un pouco es decir se o goberno anterior que o Partido Popular se gasta 40 mil euros nun expediente quen son eu para chegar aquí e decir esto non vale entón tiben a primeira cita na dirección xeral coa director xeral e dos técnicos ese expediente o veron os técnicos e xa me dixeron non sirve non sirve porque non reúnes características ten que reunir para presentarse hai que facer un expediente vinieron un dos técnicos aquí estivo conmigo no despacho un par de días miramos todo que tiñamos e decidimos cales eran os puntos que había que profundizar e que podían ser os máis representativos da nosa candidatura en ese momento é cando se contrata unha empresa porque esta concelleira en ese momento xa non tiña dedicación exclusiva xa iba a dar clase todas as mañanas non podían facer eu postudiente entón se contratou unha empresa e foi o que fixo ese libro que todos biches e ese texto que está colgado na página web cando eso estaba entregado pola empresa non Martina me podes poner esa cara pero te estoy contando o que é a realidad e como estou decindo en público que está grabando unha ata se minto que veñe alguén e mo diga e que mo diga non pois que o mellor defende a realidad xa cando tiñen feito ese traballo pedín outra reunión coa directora xeral do Partido Popular de Santiago e aí estiberon ela e máis os dous técnicos antes de presentar ese libro oficialmente porque me parecía un risco cando se presenta o expediente xa está aí xa non hai modificación antes de presentar ese 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 traballo oficialmente tiven esa reunión e xes dixen mira venimos aquí para que mire desven se todo esto está en efecto ou se hai carencias que se poden cubrir isto foi no mes de xaneiro o febreiro ali quedou o traballo e ali quedou o compromiso de poñerse en contacto con nos para decirnos via e-mail porque xa non era cuestión de que fose ali a escuchar os máis en calquera caso eu prefería un e-mail dos técnicos cales eran os puntos que teñamos que reforzar ou xa era unha maravilla e xa non podíamos facer nada máis a realidade non foi así a realidade foi que falando con un dos técnicos nos dixo que reforzáramos unha serie de puntos pero que ninguén se puso en contacto oficialmente por mail con nos cousa por la cal me desplacei hasta tres veces a Santiago para falar cos técnicos ou casualidade eu falaba pero eles nunca se dirigían a mi oficialmente un día me encontrei tamén a díctora e xa dice mira estamos ah non te preocupes xa os lo vamos a mandar hasta hoy que estou querendo decir que bueno si sumamos que en fitur non estábamos e si sumamos que esta gente vai a París a decirle a Andrés Perelló o delegado de España na ONU que as súas candidaturas preferidas son a Ribeira Saca e as Illas Atlánticas e que bueno queda ferrol dos renglós máis abaixo entendo que nos non somos a preferencia da xunta ahora ben o que sí que é certo é que poidemos ser a preferencia da xunta de Galicia cando gobernaba o PP en Ferrol como se fixo a Torre de Hércules patrimonio da humanidade cando todos os ventos eran favorables se pudo ter feito e non se fixo aquí o único sitio foi 40.000 euros nun expediente que non valía e outros 40.000 para recoller todo que estaba por aí disperso elevalo o que está onde está non hospicio se querede saber máis cousas pois conto máis cousas pero insisto estamos donde estamos quizáis con un retraso de dous meses precisamente por non ter esa información por parte da xunta de Galicia pero que sí que teño moi claro e que do ano de 2019 este expediente de que Ferrol candidatura patrimonio da humanidade se vai presentar Moitas grazas señora Rodríguez Masafred ben agradecer en principio a todos os grupos que apoian esta moción decir a senhora Asterleira que nos caer en el heroísmo patriótico el pedir que a nosa ciudad se impulse para que sea candidata a esa ciudad de patrimonio de la humanidade que además pode llevarnos a unha rehabilitación a maior inversión e maior turismo con lo cual entendo que non é un heroísmo patriótico como así manifestado e en todo caso decir tamén ao Partido Popular que bueno é agradecer que en París se hablara de maneira diferente a como o fez o consellero hace uns días ante o embajador delegado previamente en todo caso non é unha cuestión tampouco de como dixía a senhora Leira de que se estuviere al PP ou se estuviere al PSOE ou se estuviere outro partido simplemente creo que como ferrolanos debemos de aspirar a que nosa ciudad si tenga esa nominación e por tanto que hai que lucharla e creo que unha moción deste tipo deve de llevar a unha votación e unha apoyo total de todos os grupos nada máis moitas gracias Moitas gracias señora Leira señor Rivas señor Costolla señora Neiros Sí, señor alcalde Mire, señora Méndez hubo un traspaso de poderes se non se lo facilitaron isto iba en el traspaso de poderes Ah, non iba Hombre, en fin hubo dos convenios con unos cedes correspondientes non estaba oculto en ningún sitio e en fin yo para vamos en fin que isto iba en el traspaso de poderes se lo puedo garantizar e quedou donde quedou que non quedou oculto en ningún sitio primeiro segundo é que usted hable aquí como se sempre nos hubiera comentado este tema está colgado en la página web afortunadamente pero se lo tuvimos que pedir porque ya estaba adjudicado el contrato ya estaba entregado el trabajo e seguíamos sin saber nada a escasos días de que bueno sabíamos por la prensa que estaba elaborado y se lo tuvimos que pedir en comisión por cierto en comisión informativa que solo a nuestras preguntas se nos informaba de este tema solamente señora Méndez está en las actas si quiere pues bueno la revisa pero fue así porque creo que de este tema mucho no se habló en las comisiones informativas yo le decía le decía que estaba deseando escucharla y me faltó la información de esta asistencia técnica de esto no me dijo nada ah no si es que lo que le preguntaba porque es un tema creo que importante nos ha informado de esto en comisión informativa este miércoles hubo una comisión si no remate a intervención señora Neiros que esto no es abogada de acusación usted remate a intervención señor alcalde y cuando remate a intervención se ha llegado a palabra señora Méndez con un manito detrás como un muñeco y dice usted lo que cree que tengo que decir no es miña vocación estoy diciendo si de este tema a lo mejor no me entere yo se nos informó en finalizó le estoy diciendo si de este tema se nos informó en comisión informativa ya sé que no vino esta semana a comisión informativa tampoco pero bueno esto sí que está bien que se nos informe en las comisiones informativas sobre todo antes no a posteriori señora Méndez este es un ejemplo de lo mismo que pasó en el otro caso mire me dice que gastamos 40.000 euros en el mandato anterior en este tema yo no sé de dónde sacó el dato y seguro que está muy bien el dato que aporta la señora Rodríguez Masafré pero mire en los últimos mandatos 1,3 millones de euros invertidos en esta candidatura 1,3 y usted me habla de que nosotros gastamos 40.000 euros pero también le voy a decir una cosa señora Méndez y es que gracias a todo el trabajo de mandatos anteriores de alcaldes anteriores y de gobiernos anteriores usted pudo hacer en una empresa en una asistencia técnica encargada por usted en un tiempo récord el expediente que usted montó porque no creo que fuera la empresa la que se lo sacara de la manga porque hubo mucho trabajo detrás y creo que es de es de justicia reconocer en el mandato de Jaime Bello en el mandato de Juan Juncal de Vicente Irizarry y de José Manuel Rey Varela el trabajo efectuado por todos esos equipos de gobierno en este tema porque a lo mejor usted ahora no lo dijo en otro momento y ahora viene a decir que es usted la que hizo este trabajo me puede decir después también a colación en cuánto tiempo hizo esta empresa este documento porque a lo mejor yo me dicen que el contrato se adjudicó en el mes de mayo del 17 y se presentó en la candidatura supuestamente el expediente en la Junta en junio del 17 vamos yo ya me lo precisará pero desde luego yo los datos no los tengo en la cabeza pero le puedo garantizar que fue un tiempo récord y le puedo decir que creo que debería reconocer el trabajo de muchas personas que en todo este tiempo en todos estos años trabajaron en esta candidatura porque esto no es la Torre de Hércules no tiene nada que ver creo que es una candidatura muchísimo más compleja quizás de las tres que hay en Galicia la más compleja de todos y usted lo debería saber y yo creo que estará de acuerdo conmigo en lo que decimos porque la Torre de Hércules sabemos lo que es todos lo vemos y no es el caso de Ferrol un Ferrol de la Ilustración que es mucho insisto mucho más complejo pero bueno estoy deseando que me informe de esta asistencia técnica y que hombre que también nos informe en la próxima comisión informativa y no porque Ciudadanos presente esta moción no estaría de más que en alguna comisión que venga pues nos tenga bien dar cuenta de estas cuestiones señora Méndez micrófono en enero del 2018 y ahí está la prensa y hasta el día de febrero pero bueno vamos a decir enero cuando se cuelga en la web yo supongo que hay forma de saberlo yo creo que las cosas se cuelguen en la web y se queden ahí también en un limbo de fechas esta semana yo no fui a la reunión la anterior no vino usted yo sí que estaba entonces que a ver bueno pues cada uno va cuando puede ir y si tengo una reunión de otra cosa pues lo valoro y voy cuando puedo vale bien un millón trescientos mil ya no quería yo entrar yo en esto del millón trescientos mil euros un millón trescientos mil euros e unha barbaridade e unha barbaridade que goberno tras goberno veixaron correr o traballo con que se fixo os documentos con que se fixo este traballo pues posiblemente o mellor se non tiveran certos documentos en vez de seis meses o fixen algún ano un millón trescientos mil euros foro moitas máis cousas do que me está dicindo e non quero entrar ahí e non quero entrar ahí porque hai facturas e non quero entrar ahí porque hai moitos gobernos detrás deso moitos gobernos e o Partido Popular un deles se non desta volta dou outras voltas e o Partido Popular foi cómplice deses gastos cómplice deses gastos que facía unha persona según lle petaba e había moitos viaxes moitos congresos moitas medallas moitas publicacións que nincera chegaban ao Concello e se mandaban polo mundo adiante claro e que eu sei das facturas os poste de deber e de saberlo tamén tema pro xespla a ver eu vou a dar a mia versión eu non sei o que ten poste de ahí unha vez que estemos xa correcido o documento unha vez que temos xa correcido o documento xa o dixen antes a iso hai que engadirlle o plan de xestión e o comité de xestión do que xa se fala dentro do documento principal pero hai que facer eses dous traballos e engadilos como anexos a iso para iso para iso se invitaron a tres empresas con un máximo de 15.000 euros esto se fixo desde desde urbanismo hoxe pola mañá e aquí teño o correo medín que das tres empresas a que menos licitou penso que por 11.000 e pico euros foi pro xespla ten máis información que a mí porque hoxe pola mañá xa estaban pedindo a esta empresa que enviase papeles de seguridade social non me pregunte máis porque non sei máis se ten tanta información ao mellor me ten que dar a mí porque eu non teño máis eu está todo ali no momento en que se claro non, non é que non poder tirar así dar ditos e logo mirar pa outro lado que non yo consinto mira hai unha empresa que se chama polo xespa que licitou polo 11.000 euros hasta aí chego non sei nada máis non sei ese correo que lle mandan pois xa verá vos que de por que lle mandan que me enseñaba si ah, pois se ese registro pois habrá non registro a mí non me chego nada como concelleira ao mellor bueno, pois ao mellor teñen máis personal pa atender os a vos que a mí pois é unha pena que os traves bueno é que con moito dedicacións hai moito tempo pa hacer esas cousas pero traballando pero traballando con tres dedicacións un goberno hai bastante menos bueno eu non me resisto a decir unha cousa que chama poderosamente a atención Xame Bello Juan Juncal Vicente Elisarri Ray Varela un millón trescentos mil euros son doscentos millóns de pesetas en non temos plan de xestión nos que damos aquí dous telediarios nos acusan de ter plan de xestión que gastamos quince mil euros fronte a doscentos millóns de pesetas que é unha vergoña non sei que ser vergoñento e quero dicir outra cousa tamén aquí se presentou se presentou señora Neiros a candidatura se presentou na xuta de Galicia na dirección xeral unha asociación montou un acto que non foi a impulsora simplemente montou un acto representativo onde estábamos eses cinco alcaldes para promocionar esa candidatura este señor que está ahí de camisa negra señor Basterachea en Maixeu fomos en Xaneiro logo dese acto a Fitur pois dos solos non foi a un avión con 50 persoas ni 60 con grandes fastos como facían outros non era un vieta de avión simple e un hotel normal chegamos ali esto que tanto acostuman vostedes a utilizar en Twitter de gracia xunta gracia xunta con los investimentos pois xe xe que así gracia xunta xe lo bin máis de unha vez xe lo bin pues gracia xunta tiña un tótem un tótem gracia xunta que poña Galicia patrimonio da humanidade illas atlánticas rebelas e Ferrol non aparecía ni no medio dun follete ni no turístico non estaba non estaba bueno pois sí moi bonito o sea un follete precioso pero en Fitur o centro de referencia perdón o centro de referencia do turismo a nivel de estado a xunta omitiu omitiu Ferrol como candidatura patrimonio da humanidade sendo nese momento o único que estaba na lista escupindo a Rey Varela na súa cara e a todos os ferrolans por defecto decindo que non estábamos na lista o presidente totalmente é cierto vamos señora Rodríguez bueno pero nototen da xunta nototen de gracia xunta non estaba Ferrol non estaba bueno señora para indignación por certo de moitos políticos ferrolanos que estaban aí do seu partido señora Rodríguez bueno en todo caso creo que o debate ha sido enriquecedor pero que o que é importante é instar ao asunto de Galicia para que ratifique esta próxima candidatura para presentar e que Ferrol poda ser finalmente a candidata a ese patrimonio da humanidade e eu agradezco e eu agradezco as intervenciónes e espero a votación já ben procedemos á votación da proposta votos a favor quedando quedando un cuarto de hora para as doce suspendemos o pleno ata a próxima convocatoria a ver o No acabó hoy. No acabamos hoy. En el anterior. En el anterior. No, no, no. Sí, que sí, que sí, que sí, que ahora quedan tres o cuatro. No, no, no. No, no, no. No se terminó. ¿Dónde? Si se está enviando, se continuó. No. Ah, sí. Espera, perdona. Ana, espera. Me tengo que levantar. Ay, por Dios. No, no te vayas. No, no te vayas. No, no te vayas. Sí. Gracias.